Ante la ausencia de las rondas campesinas del distrito de San Antonio de Cumbasa, las carreteras se han vuelto insegura, ya que existen muchos desmanteladores de moto y de motocar que hacen su agosto por el sector Aucaloma, luego que la garita de las rondas campesinas se encuentra desactivada. Vecinos de la zona se sienten desprotegidos. Una señora que vive por ahí, en la misma intersección de la carretera Aucaloma y San Antonio, relató que muchos delincuentes utilizan terrenos abandonados para acometer sus fechorías con el robo de vehículos menores. Esta atribulada mujer pide a las autoridades e integrantes de las rondas campesinas que tomen acciones en el asunto. No hay nada. Pero sí, es una zona peligrosa. Sí, una zona peligrosa, pero ahora ya cuidan los serenales, los ronderos dejan de visitar a nosotros. Ya, están tranquilos. ¿Ronderos de qué zona cuidan? De... hay rondas campesinas, desde ahí, base de la Cuyuna. ¿Esos dónde paran ellos? Ellos vienen día domingo, vienen acá. ¿Vienen a cuidar acá, la entrada? En la entrada de ahí hasta... vienen así. Entonces, esta zona se había convertido en guarida de desmanteladores, ¿no? ¿Constantemente? Sí, constantemente. ¿Usted cree que esta garita de San Antonio y Cumbasa debería activarse? ¿Deberían haber este... Sí, sí, deben de activarse, ¿por qué? Porque en ese... porque en el día que no había la vía de desmantelar, desmantelaban, tres motos. Ya seguido estaban sacándonos. Venía la policía, los serenos, ¿no? ¿Ya era acostumbrado de desmantelar en estas zonas? Acostumbrado, ya era. ¿Hay muchos terrenos abandonados por acá? Sí, solamente... Deja de ese monchito nomás, de ahí por arriba ya. ¿Ya es poblado? Sí, ya está poblado. Bueno, de todas maneras, ¿qué decirle a las autoridades y las juntas vecinales para que puedan activar esta garita? Sí, pues, está silencio. Desde que vienen a vender hace ocho meses ya, silencio está. ¿De qué parte viene a vender usted? De Kilómetro 1, de aquí, de Cartera a Coloma. ¿Y cómo va la venta? ¿Se activa el turismo? Como de siempre. Como de siempre, sí sale, sí sale. Bueno, de todas maneras, ¿qué decirle a las autoridades? Sí, porque ven, se ven ya, pues. Que ven, mira si quiere hacer su garita ya. Que ven por la seguridad, ¿no? Sí, claro. Muy bien, señor. ¡Suscríbete al canal!